¿Cuánto era? Cuatro, dos, tres. Allá está bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuatro? ¿A dos? Y aquí estamos. Estamos aquí en el stand del Roswell de Pasadena presenciando el evento deportivo el día de hoy. La final de la Copa Oro ganó México con cuatro goles ante Estados Unidos, dos. Así que ganó el mejor, pero aquí estamos disfrutando de la fiesta, disfrutando del fútbol. ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí!